Vamos al dano dos Sacando lo barato, placeres de un rato Sacando lo que pudre, si no todo se hunde Sacando la condena, rompiendo la cadena Sacando la basura, que tira mucho dolor Sacando todo lo que me tapa los entreojos Sacando la mancha de barro de mi pantalón Sacatum, 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 la nochilla es la abeja Sucatum, 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 el mío va a llegar Sacatum, 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 la nochilla es la abeja Sucatum, 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 su luz será brillar Sacando todo el eco y no jugar con fuego Sacando de la casa, peleas por mi cajas Sacando lo que te quitó la dirección La mala intención de tu corazón Sacando todo lo que me cortaba los brazos Sacando la mancha de barro de mi pantalón Sacando, sacatum, sacatum, la nochilla es la abeja Sucatum, 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 el mío va a llegar Sacatum, 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 la nochilla es la abeja Sucatum, 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 su luz será brillar Vamos, vamos todos para el arte La cosa es seguir adelante Remando con todo el coraje Anímate, puedes sentirlo Tu corazón late, estás vivo Tus piernas no quieren moverse Tus músculos son muy rebeldes Transpira, disfruta esas gotas El sudor llegó hasta tus botas Ay, 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 ay Y esas molestias cotidianas no te gustan Pero un paso son 30 centímetros menos para lo que quieres lograr Pase lo que pase, pase lo que pase La cosa es seguir adelante Se abre la puerta y otro día que los hombres Vuelven a vivir Vuelven a vivir Pase lo que pase, pase lo que pase Pase lo que pase, pase lo que pase La cosa es seguir adelante Se abre la puerta y otro día que los hombres Hoy vuelven a vivir Vamos, 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 tienes que seguir adelante Pase lo que pase, pase lo que pase Hoy, hoy, Jesús Hoy, Señor, puedo cantar por tu amor Hoy, Jesús, puedo contar tu bendición Hoy, Señor, agradecido estoy Hoy, 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 Jesús Hoy, hoy, Jesús, te debo todo lo que soy Tu bendición siempre me das Más de lo que espero yo Por eso, por eso te quiero alabar Quiero cantarte y no parar Y no me canso de cantar Y no me canso de cantar Y yo te alabo un día más Por lo mucho que me das Quiero cantarte, quiero cantarte Quiero cantarte, quiero cantarte Y no parar, uau, uau Quiero alabarte, quiero alabarte Y no parar O, 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 o Me canso de cantar, y no me canso de cantar Y yo te alabo un día más, por lo mucho que me das Quiero cantarte, quiero cantarte, y no parar Quiero alabarte, quiero alabarte, abrierte y no parar Más fuerte Saitando Se va Se va Se va